Bienvenidos y gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Nicaragua Linda y Segura, un espacio de 30 minutos en el que promovemos una cultura de prevención para la protección de la vida. En esta edición estaremos hablando de un tema que sin duda alguna es de mucho interés para todos. Nos referimos al plan pólvora que nuestras instituciones preparan de cara a garantizar unas fiestas marianas de Navidad y de fin de año en tranquilidad y seguridad. Para ello veamos la entrevista que se ha realizado a la comisionada general Hilda Murillo, segunda jefa de la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones DAEM de la Policía Nacional. En cumplimiento a las orientaciones de nuestro buen gobierno, la Policía Nacional para este año se ha preparado en articulación, coordinación con las instituciones de Veros Unidos, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional de cara a garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad, la buena andanza de la ejecución de este plan. Todos en articulación para trabajar la seguridad ciudadana. Nos hemos preparado implementando acciones de seguridad a nivel nacional y esto por supuesto garantizará el bienestar de las familias para que ellos gocen en las fiestas marianas, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo en paz y tranquilidad y que tengamos unas celebraciones de dicha y prosperidad sin ningún tipo de accidente. Queremos que nuestra gente goce en paz y tranquilidad. Estamos claros que toda la ciudadanía debe conocer las siguientes recomendaciones. En principio a lo interno de los negocios y a lo externo de los negocios, cada ciudadano nicaragüense que hará compras, por ejemplo, tiene la obligación de acatar todas aquellas medidas que están implementadas, que los tramos tienen como orientación implementar. Yo a lo interno no le puedo permitir a un niño que manipule la pólvora, por ejemplo, y no le puedo permitir al ciudadano que viene a comprar, que sería la parte externa, a que deje su vehículo encendido, a que fume, se fume un cigarrillo, a que ponga en riesgo la seguridad de las personas que están comprando responsablemente. Y como recomendaciones también le decimos a los talleres que no deben de elaborarlos en lugares no orientados por la Policía Nacional y por los Bomberos Unidos de Nicaragua. O sea, todos están orientados a acatar determinadas medidas que le permitan la seguridad a los niños, a las niñas, a los ancianos, a las personas más vulnerables, sobre todo para no tener accidentes de ningún tipo. Sí, en principio nosotros siempre llamamos, tenemos esas reuniones vinculantes entre las instituciones involucradas, que en este caso sería la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, con los comerciantes. Hacemos reuniones previas de alerta, hacemos capacitaciones que vayan a fortalecer las capacidades de esa gente que necesita y que va a manipular el producto pirotécnico. Nosotros necesitamos que esta gente esté consciente, que esté alerta y que puedan tener la capacidad de manipular el producto con responsabilidad, con seriedad y lógicamente, pues, si quieren garantizar la seguridad también, tienen que ser ellos responsables con el producto que están vendiendo. Nosotros, a nivel nacional, hemos capacitado a 1.908 personas, que son los que van a manipular la pólvora en los diferentes puntos que tenemos en el país. Tenemos 477 tramos y tenemos 177 puntos a nivel nacional. Eso significa que todo ese personal está capacitado y está orientado a cumplir determinadas medidas orientadas por nuestra Jefatura Nacional y nuestra Jefatura Suprema. Nuestro buen gobierno mandata a que todo el pueblo nicaragüense goza de una fiesta en paz y tranquilidad, pero también los comerciantes deben de aprender a ofertar un producto con responsabilidad, con seguridad y, lógicamente, que puedan también ellos adquirir ganancias, pero bajo el lema de la responsabilidad y la seguridad en la nación, para con las personas que hacen compras en los diferentes establecimientos. Hemos venido cumpliendo acciones de, como les decía anteriormente, en principio, una de ellas fue las capacitaciones, la otra fue las reuniones de periódicas que tuvimos con los empresarios, con los diferentes manipuladores de pólvora, pero también estamos haciendo supervisión en los puntos, estamos haciendo llamados inmediatos, corrigiendo todo aquello que no está bien, por ejemplo, en el sistema eléctrico, por ejemplo, en la medida de los tramos que sean responsables, incluso les llamamos al cuido inmediato de la apuesta de las medidas de seguridad que estén visibles, ya que los niños no manipulen la pólvora, incluso no permitimos que menores de edad sean partícipes de venta en los establecimientos donde ellos van a estar, en los tramos. Queremos que nuestro pueblo entienda que nuestro buen gobierno está preocupado por garantizar su seguridad, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que entender que tenemos que poner esa cuota de responsabilidad, orientar a nuestros niños a no manipular el producto pirotécnico, orientar a nuestra población también a hacerles el llamado de que cuando vayan a comprar o adquirir este producto sean responsables de no dejar sus vehículos, por ejemplo, encendidos cerca de los tramos, eso les va a permitir, por ejemplo, una seguridad de vida para ellos y para terceros y le pedimos a la población también que sean conscientes que a la hora, en sus hogares, cuando van a, por ejemplo, a comprar el producto pirotécnico y lo van a expulsar, que sean personas responsables, que se alejen de lugares que puedan ser peligrosos, que puedan poner en riesgo la vida de los niños, la vida de los ancianos y la vida de terceros, pues que eso es lo que le pedimos al pueblo nicaragüense. Nuestra intención como Policía Nacional es garantizar la seguridad. Igual el Ministerio del Interior estamos trabajando de la mano, articulados, para que podamos llevar unas fiestas marianas, unas fiestas de Navidad, unas fiestas de Año Nuevo con responsabilidad, con seguridad, con tranquilidad, con bienestar. Queremos seguir viendo a nuestra gente en la búsqueda de la vida, de las nuevas oportunidades y no queremos tener víctimas que pongan en riesgo y en luto a nuestra población. Queremos gente que disfrute sanamente, con oportunidades de vida y no gente que pueda sentirse a posterior lamentos, pues lamentar pérdidas de vidas humanas. Para los planes que a nivel nacional nosotros, nuestra fuerza policial está alrededor de 14.700 efectivos que vamos a trabajar completos. Esa más de 14.000 efectivos, eso significa que nuestras fuerzas policiales estará de cara al involucramiento de la prevención. En principio, no solamente para garantizar que la gente no se queme, sino también para garantizar la seguridad en todos los aspectos. significa que tenemos que trabajar para la parte operativa, tenemos que trabajar para la parte preventiva, tenemos que trabajar para garantizar cada uno de los elementos y necesidades que nuestra población requiere. Todas nuestras fuerzas policiales estarán de cara a garantizar la seguridad ciudadana como mandata nuestro buen gobierno y es el compromiso que tiene nuestro gobierno de garantizarle la vida a las personas, las familias y las comunidades. Sí, nosotros, como bien le decía, nosotros vamos a estar, ustedes nos van a encontrar desde las vías alternas como las vías principales a nivel nacional. Toda nuestra policía va a estar trabajando articuladamente, como le decía, no solo nuestra policía, sino también articulados con nuestros bomberos. Ahora somos Ministerio del Interior y trabajamos articulados, siempre hemos trabajado articulados, pero ahora mucho más, porque ahora somos una sola fuerza trabajando por el bienestar de nuestro pueblo. Ahí nos van a encontrar trabajando de cara, de día, de noche y de la hora que sea posible para garantizar la seguridad ciudadana. En estas fiestas de fin de año, tomemos en cuenta las siguientes recomendaciones. Al manipular pólvora, asegúrese de hacerlo en lugares abiertos y menos concurridos por personas. Cierre puertas y ventanas para evitar que el desvío de un juego pirotécnico pueda llegar al interior de la vivienda. Evitemos almacenar cualquier tipo de pólvora en nuestros bolsillos, pues el roce podría activarlos y provocar tragedias. Evitemos que personas bajo los efectos del alcohol manipulen algún tipo de pólvora. Que las quemaduras no marquen nuestras vidas. Hagamos buen uso de la pólvora. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Sinapred, somos todos. Los vientos pueden afectarnos de diferentes maneras. Prepararnos juntos es nuestra mejor opción. En casa, revisemos los techos y reclavemos el CIN de la vivienda si es necesario. Evitemos colocar objetos pesados sobre el techo de la vivienda. Reforcemos puertas y ventanas. Podemos los árboles cercanos a nuestras viviendas que generen peligro. Informemos a las autoridades correspondientes sobre postes del tendido eléctrico y cables de alta tensión en mal estado. Para el sector pesquero, sigamos las recomendaciones de las autoridades. Si por razones de fuertes vientos se suspende la navegación, ubiquemos las lanchas en zonas seguras ante la posibilidad de marejadas. El año pasado murieron 900 personas por accidente de tránsito. ¿Cuál cree usted sea la cifra aceptable para este año? Esa misma pregunta se la hicimos a varias personas y estas fueran sus respuestas. 40 o 80 personas que murieron. 30 personas. Como unas 20. Como unas 20. El accidente de tránsito nos afecta a todos. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Policía Nacional. Honor, Seguridad y Servicio. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La magia y los riesgos son dos eventos que se presentan en la temporada de diciembre. ¿Cómo se trabaja para prevenir al máximo estos riesgos? Nos los cuentan en el siguiente reporte Comerciantes e Instituciones Encargadas del Uso, Manejo y Regulación de la Pólvora. Cada diciembre se ilumina con luces y colores. Los fuegos artificiales también se hacen presentes en estas fechas y con ellos la prevención del riesgo va de la mano. A nivel nacional, donde nosotros como bomberos en coordinación con los hermanos de la Policía Nacional, Alcaldía, el Ministerio de Salud y SINAPRE, estamos trabajando de cara a la prevención. Nosotros lo que queremos hacer énfasis es pedirle a nuestra población que nos ayude a cumplir este plan. Este plan, que solamente las instituciones de nuestro buen gobierno lo divulguen, lo multipliquen, lo expliquen, no va a tener efecto si la población no se apropia del plan. La apropiación de la prevención del riesgo nace de quien comercializa el producto. Doña Libet vende pólvora desde hace 30 años, tiempo en que ha perfeccionado los niveles de seguridad. Comenzamos con un polincito, con mesitas en el oriental. Después cuando ya se surgió de que ya vendíamos un poco más, ya se metía bastante, no había tanta restricción en la pólvora, no había tanto cuido como hoy en día. Y entonces cada quien vendía, se ponía donde quería ponerse y no tenían cuidado, que ahí fumaban, que ahí había fuego, que ahí se vendía donde quería la gente. Ya después que sucedió el percance en el oriental, fue que lo sacaron a todos. La experiencia exige cambios. Hoy son una asociación que ha logrado el orden y seguridad de la mano de instituciones que orientan, organizan y preparan. Mire, nosotros como asociación tenemos 444 comerciantes. Todos los años nosotros somos emprendedores porque somos eventuales, entramos a hacer nuestro trabajo en noviembre, pero venimos trabajando aproximadamente un mes anterior para que se puedan dar estas cosas, para poder arreglar bien nuestro tramito. Todo lo que ustedes ven, después de eso sigue el lugar, ponerle todas las condiciones que nos dicen que debemos de hacer. Y nuestro trabajo es acatar porque eso viene a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Realizamos una labor preventiva de respuesta y de recuperación. Esto se inicia desde los puntos donde se elabora la pólvora, los talleres de elaboración. Por supuesto, una vez finalizado la elaboración del producto, viene la parte de movilización, que también es supervisada, para que se realice con la mayor seguridad posible. También la comercialización, que es donde nosotros nos encontramos, debe de ser con las normas que están establecidas por la Policía Nacional y nuestros bomberos unidos, de tal manera que la población realice sus compras de manera segura. Esta dinámica ha permitido la disminución de las incidencias a causa del mal uso de pólvora de años atrás, siendo la preparación la mejor herramienta para lograr el éxito. Recordemos que hace dos años, en este mismo punto, se nos quemaron toditos los tramos y fueron fracciones de minutos. Entonces, la polvo no es peligrosa si la sabemos manipular, pero es peligrosa si somos irresponsables. Todos podemos decir que esto ha sido un éxito, lo que se ha venido elaborando, porque nosotros ya tenemos mucho tiempo de no conocer un accidente dentro de nuestro negocio, pues en el área donde nosotros vendemos, y muchas áreas, porque aquí también no se ha oído muchos accidentes, como antes, porque antes se miraban más seguido los accidentes. Ahora no, ahora se ha visto que se ha minimizado esto, porque siempre, pues, por las medidas que se han estado tomando y que nos, pues, las orientaciones que nos han bajado, los malos superiores sobre eso. Bueno, gracias a Dios, primero, nos hemos capacitado con las autoridades para estar preparados para la bienvenida de la temporada. Y segundo, pues, poniendo nuestra parte sobre el cuidado que debemos de tener al manipular, porque siempre hay personal nuevo y va para adentro eso. Tenemos personal nuevo y tenemos que estar los capacitando. Agradecemos a ellos porque, pues, ellos nos facilitan los permisos, los permisos, las capacitaciones, los permisos de importación y todo lo que se requiere a la logística para transitar con el producto. Dan las medidas adecuadas para atender al cliente, para la prevención de nosotros como trabajadores que estamos en este establecimiento, ya que esos fuegos piroténicos es pólvora, es algo riesgoso y para más o menos, como dicen, la venta y todo esto, que todos estemos bien, pasemos bien nuestro comienzo de temporada y hasta finalizar la temporada. Con estas acciones, los comerciantes de Púlvora esperan unas exitosas fiestas decembrinas, procurando que en cada familia se celebre con paz, armonía y seguridad. Siempre cumpliendo las recomendaciones que lo dan los bomberos, lo dan la policía, lo dan con mema, porque todos están metidos en este negocio, la policía con mema, la alcaldía, todo. La seguridad que aquí tenemos que tener remojadito, limpito, los barriles de agua, los extintores. No se preocupen, que el precio del martes es el del miércoles y así va a ser el del fin de año, para que ellos no anden llevando cosas a sus casas. Miren, no lo necesitan, no lo necesitan y si no lo necesitan, pues acatemos nada más. Además, este es un bien para ellos. Ellos llevan el juego pirotécnico, lo revientan, se les terminó y vienen al siguiente día, así van a hacer. Así nos ponen, pues, nos ponen a un niño que pueda tener un efecto en nuestra familia. Entonces, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestras casas, alegrémonos, pero con responsabilidad. Pues, tranquilamente, pues, para que el cliente venga, compre su pólvora, con las medidas, que no venga, que pongan alcohol, que no vengan niños. Si venden sus niños, pues, su padre le vendrá la pólvora. Más seguro, más seguro tenemos a los bomberos que están cerca. Tenemos todas las condiciones que nos dicen los bomberos, como tenemos que estar en este establecimiento, debidamente capacitados. Y inspeccionando los talleres donde se fabrica la pólvora, le hemos venido diciendo dónde tienen que tener los talleres, porque tienen que estar fuera del casco urbano. Igualmente, el transporte, porque son varios procesos. Una cosa es hacerla, otra cosa es trasladarla, otra cosa es embodegarla, otra cosa es exhibirla y otra cosa es quemarla. Entonces, son varios procesos y en todo tiene que tener unas recomendaciones y medidas de seguridad. Y tenemos que involucrarlos toda la sociedad, porque uno afecta al otro. Hay veces uno no está quemando la pólvora, pero el cohete cae en una vivienda que nada tiene que ver y se le quemó la vivienda. Entonces, todos tenemos que estar alerta en este tema. En el momento menos esperado, puede ocurrir una emergencia. Por eso, debemos estar preparados. Línea gratuita de emergencia número 100. Trabajando por tu seguridad y la de tu familia. Juntos gestionamos el riesgo. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Sin APRED, somos todos. Protejámonos de las lluvias. Limpiemos techos, canales y desagües de la vivienda. Desconectemos aparatos eléctricos si no están en uso. Vigilemos la crecida de cauces, ríos o lagunas. Identifiquemos rutas de evacuación en la casa y el barrio. Prevenir es vivir. Sin APRED, somos todos. El año pasado murieron 900 personas por accidente de tránsito. ¿Cuál cree usted sea la cifra aceptable para este año? Esa misma pregunta se la hicimos a varias personas y esta fue su respuesta. 40 de 80 personas que murieron. 30 personas. Como unas 20. Como unas 20. ¿Y ahora cuál sería la cifra aceptable? Una de 16 personas. ¿Seguro 16 personas? Sí, 16 personas. Bueno, así se miran 16 personas. Pero ahí está mi familia. Y ahora, ¿cuál sería la cifra aceptable? Ninguna. ¡Papá! El accidente de tránsito nos afecta a todos. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Policía Nacional. Honor, Seguridad y Servicio. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres atendió visita de una delegación del Ministerio de Gestión de Emergencias de la República Popular de China. La delegación de alto nivel del Ministerio de Gestión de Emergencias fue presidida por el viceministro, compañero Wang Daoshi. Acompañaron el Vicedirector General de Mitigación, compañero Wang Shengmin, el Vicedirector de Monitoreo y Prevención de Incendios, compañero Wang Shenglei, el Director del Instituto de Prevención y Gestión de Desastres, compañero Yang Shi Huang, la Directora de División de Cooperación Internacional, compañera Zhou Houfang y el compañero Wu Qinghi, funcionario de Administración. Durante su visita sostuvieron reuniones de intercambio de experiencias sobre el desarrollo de planes, programas y acciones de gestión de riesgo, así como identificar áreas de cooperación entre ambos gobiernos y pueblos hermanos. El director González, por compartirnos el video y también las ideas, los sistemas y las acciones preventativas que ha estado haciendo Nicaragua. Hablando de mi parte, por mis compañeros en este grupo, este viaje y esta visita, nosotros pudimos recaudar y aprender muchos puntos importantes de usted. La idea de la prevención aquí en Nicaragua que usted me ha brindado, me ha hecho sentir que es muy bien, justa para Nicaragua, da un sentimiento de que sea humano. su plan de protección y prevención es poner a la población en la más alta prioridad, para ustedes la población es lo primero, más que todo. La visita de la delegación del gobierno de la hermana República Popular de China, reafirma una vez más la voluntad política de ambos pueblos y gobiernos de fortalecer los vínculos en campos tan importantes como la gestión de riesgo para reducir desastres. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres presentó esta semana la Guía de Organización del Cuarto y Último Ejercicio Nacional de Multiamenazas a los Comupred de todo el país. Este cuarto ejercicio estará enfocado a hechos históricos como lo fue el terremoto de 1972 en Managua, sin olvidar las situaciones multiamenazas que pueden ocurrir repentinamente en el país. En este cuarto ejercicio tenemos que pensar en la importancia que se tiene que dar a los aspectos de autoprotección desde la persona, fíjense bien, desde la familia, desde la comunidad, a qué, a eventos de aparición brusca. Cuando nosotros decimos terremoto, fíjense bien, lo que tenemos que tener en la mente rápidamente es que ese es un evento que aunque también los huracanes sean o tengan un potencial destructivo enorme, sin embargo un huracán, tenemos tiempo para verlo desde que nace hasta que se va desarrollando, hasta que crece y hasta que muere. El terremoto no, el terremoto ocurre de forma imprevista en segundos. ¿De qué se trata? Hay que seleccionar aquellos sitios del municipio, de la ciudad, del pueblo, que ustedes valoren de mayor riesgo y donde valdría la pena para este cuarto ejercicio hacer la práctica. Los ejercicios son una herramienta de práctica implementadas para el resguardo de la vida en situaciones de emergencias, logrando con ello disminuir brechas de pérdidas y daños en cada una de las familias nicaragüenses. El Cineaprete entregó esta semana radios comunicadores en Nueva Guinea, Matagalpa, El Rama, Rosita, Ciuna, La Libertad, Moyo Galpa, Altagracia, Santo Domingo, Potosí, San Lorenzo y Tipitapa, a fin de fortalecer la comunicación en emergencias en estas zonas del país. Estamos recibiendo un equipo, un set de radios, para que el Comoprete Matagalpa tenga mayor capacidad de comunicación con las organizaciones territoriales que tenemos en barrios y comunidades. Esto es muy importante, porque la comunicación es fundamental para poder actuar, para poder atender en los ámbitos preventivos también y en los ámbitos de la atención a cualquier desastre que se ocurra en nuestro mundo. Definitivamente estamos consolidando y mejorando todos nuestros esfuerzos en materia de acompañamiento y atención a la familia. Se ha venido haciendo un gran esfuerzo para poder estar conectados y comunicados desde la cuenca alta, media y baja. Y hoy, con los medios de comunicación, con los radios de comunicación, pues vamos a tener y a prestar una mejor atención a las familias de nuestros territorios. Es muy básica la comunicación en tiempos de emergencia y seguramente vamos a tener una mejor respuesta en cada llamado que podamos nosotros atender. El SINAPRED, a través de este modelo de trabajo que viene impulsando el Comandante Daniel y la Compañera Rosario, ha venido a fortalecer a nuestro territorio en el rango. Ha venido a fortalecer nuestras capacidades de repuesta para la atención a la familia. Creemos y estamos seguros que estamos preparados para poder dar esa atención esmerada y especializada a nuestra población. De esta manera, se fortalecen las acciones de monitoreo y seguimiento de situaciones de riesgo que pudieran afectar a comunitarios. En el plano internacional, el Consejo Nacional de Defensa de Cuba, liderado por el presidente de la República, Miguel Díaz Canel, evaluó los daños ocasionados por el huracán Rafael, que golpeó intensamente la parte occidental de la isla. El jefe de Estado reveló que como resultado del paso del fenómeno meteorológico que golpeó el territorio con vientos superiores al ocio en kilómetros por hora, hubo grandes afectaciones en Artemisa, Mayabeque y La Habana. En un mensaje posterior, Díaz Canel señaló que se puso en contacto con los primeros secretarios del Partido Comunista de Cuba en los territorios más impactados por el huracán Rafael. Los procesos de evaluación continuaron el resto de la semana, logrando más precisión de los daños y dar comienzo a un nuevo proceso de recuperación. Hemos llegado al final de esta edición de su programa Nicaragua Linda y Segura y le invitamos a mantener los planes familiares y comunitarios actualizados. Igualmente, tomar todas las medidas de precaución ante esta temporada lluviosa. Recuerde que el resguardo de la vida es lo más importante. Puede llamarnos a la línea directa número 100, la cual está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ante la ocurrencia de cualquier situación de emergencias. Para ver esta edición y otras de su programa Nicaragua Linda y Segura, además de comentar y sugerir, puede buscarnos en las redes sociales como Sinapred Nicaragua. Hasta la próxima.